¡Los mío! Este... Hoy en día muy pronto, vea. Muy, muy pronto. ¡Ujo! Botica. Sí, se han venido aquí con nosotros al Defodea, pero yo pensaba que había terminado ya, porque yo he mirado vuestro chat de voz y estaba solo él, Uriel. Por eso pensé que había terminado ya. Y por qué no estabas... ¿Quién me ha avisado a uno ahora? ¿Y por qué no estabas con él en estas de voz? Porque yo he visto que estaba en el suelo y he dicho, pues lo muevo para que esté con nosotros, o sea, juega con el Defodea. El Defodea te limita a ver si subes ya a nivel 16, Hugo, eh. Esto no puede ser, tanto a nivel bajo. Ah, ok. ¿Hola? ¡Hola, Hugo! ¡Hola! ¡Hombre! ¡Por fin! Es que el licor me da como el putísimo filo. Sí, ese ya lo sé ya. ¡A recargar! Estoy viendo el video aquí un super chulo de parroquia, no sé qué. Parroquia. ¡Oh, no! ¡Puto estado! Yo también quiero. Pero lo que quiero es... ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Pero Hugo! Tomas aquí en la partida, estás inactivo, eh. ¡Ojito! Yo que tú me metería ya, eh. ¡Hola! Estamos en partiditas. No me había dado cuenta. Madre mía, este hombre. Yo no he elegido no darme cuenta. Es que... No me dejaba esto. No hacer nada. ¿Es la del avión? Sí, es la del avión, sí. Es la de aguantar hasta que se cargue la del combustible, básicamente. ¿Listo? Y... Bueno, tenemos aquí a Bea la orca, gente, por si no lo sabéis. No, pobrecita, se está muriendo. Bea muriéndose, eso no puede pasar. Es imposible. I've been flying from town to town. Bea no puede morirse ni de coña. Es inmolible. Morible, dice inmortal. Eres inmolible. Inmortal no eres, pero eres inmolible. Ahora se subió nuestra... He visto un hunter. He visto un hunter, hunter, hunter. Hostia, que chulo el monstruo de la galleta, loco. Eh, ¿yo qué? Entre kilómetros. Lo escucho por delante mía. Yo también, pero no sé dónde. I've been flying from town. Aquí, en el fuego, está en el fuego, está en el fuego. Muerto, muy buena. Bea, ¿estás bien? ¿Qué? Yo sí. ¿Estabas recargando o qué? Recargando, recargando. Ah, es que en mi cabeza no estaba haciendo nada. Tiene un chale. Tiene un chale. Tiene un chale. Tiene un chale. ¿Dónde estás yo? Ajá, ajá, ajá. Está muerto. Morido. Muy buena, muy buena. Ya, para. Entonces, por ejemplo, intentamos About this More of The Pen. Aquí, esto es de madre de la Santana solima. Y esto es del Death if the el el 1, entonces? Esta campaña si es del Death if the el 1. ¿Ya viste como era lo de las voces en inglés? ¿Hugo? ¿Qué? ¿A los que has tirado las voces en inglés? No era solo, porque no me salían los mods, simplemente reinicie el juego y... ¡Muy buenas! ¡Halo por eso! ¡De nada! ¿Tú te has echado todavía? ¡Siempre! ¡Hola Marco! ¡Compañero! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Hola Marco! ¡Pero nunca! Alguien me está pegando por detrás, eh. ¡Que te peguen! ¿Cómo le gusta a Hugo que me peguen por detrás? ¡Esperes! ¿Qué dice Marco? Dice hola nada más. ¡Ah vale! ¡Pues a la hora! ¿Qué tal Marco? ¿Ahí lejos de las tres? Está... A ver... Hay un proyecto, pero va a ir con mucha lentitud, vea. Bueno, yo no me había comprado un tercero. Yo me compraba este y... Y... ¿Cómo no sales ahí? Ya, ya, tranquila. ¡Salí ahí! ¡Ah! ¡Que te va a... ¡Que te va a... ¡Que te va a... ¡Que te va a... ¡Oh! ¡Súscalo! Y la otra... Y la otra que dice que es... ¡Claro que sí, hombre! ¡Han de sentir orgullosa! ¡Es un Hunter! ¡Ay Dios! ¡El macho de la galleta está llena! ¡Muy, muy, muy! Vale, está bien, hombre. ¡Hombre! ¡Nos cuidamos mutuamente! A mí no me voy a cuidar tanto, vea, eh. Voy a poner mi celosa al final. ¡Ay un jockey, no sé dónde! ¡Ay un jockey, no sé dónde! Ya tengo nada. A ver, yo he fijado. Es lo que dice esto de las armas. Te tenemos que recargarlas. ¡Ya se le hace, eh! ¡Esto es bomb! ¡Has disparado! ¡Tú horricos! ¡Hin que ver qué viendo! ¡Hombre! ¡Si te vas a poner medio saltando! ¡Pues igual también! ¿Sabes? ¡Yo no te creo, eh! ¡Yo! ¡Mata a Hugo! ¡Marco me dice que mate a Hugo! ¡Pim barebombo, prim barebombo, pim barebombo! ¡Mata a Célida! ¡No me dice que se me estaba aumentando bien! ¡Marco, ¿mata a Célida? ¡No! ¡Se te ha dicho mal! ¡Me quiere matar a mí! ¡Yo nunca te quiero matar! ¡Yo nunca se quería matar! ¡No te van a pasar los accidentes colaterales! Joder, es que justo lo he visto, que se me iba a tirar, me iba a tirar para abajo y no quedaba mil Y una ñam ñam, corre ve, ñam ñam ¿Esto que es? Un zombie en mi cabeza ¿Es un chate lo que hay ahí? Si, si, estaba casando yo Pues me lo he cagado yo Bueno, porque me lo has robado, yo te estaba salvando la vida ¿Cómo te salvo ellas? ¿También aquí hay robadas? Madre mía Espera, no me puedo... ¿Qué? ¿Que yo me puedo subir a las maletas? ¿Por qué no me puedo subir a las maletas? ¿En serio me tiene una etapa de una? ¡Vaya mierda! ¡No te salió! Adios, salud No tengo balas, tú Me he callado su lojito, de un mano te abastó Espira ¡Péren! ¡Pérenren! ¡Tanque! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡En frente del camión! ¡Ey, pero ¿Qué haces Yannick? ¡Lo acabo de notar! S1 ¡Uy! ¿Cómo te pongas en medio, hijo mío? Pues yo se lo quería huir de su carga ¿Dónde estás bonito? Matarile, dile, dile, ven al jueguito ¡No! Vete, corre, corre, no te gires No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien Vale, está muerto, 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 morido Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena ¿Cuánto le tardan en recargar a alguien la de gasolina, loco? ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión, gente, al avión! ¡Un avión mogollón de gente! ¡Hostia, gente! ¡Dios! O sea, el Wario es más freio, eh ¿Eh? ¿Cómo me lo he cargado? ¿Que no me lo explico? Vale, bien Voy a intentar hacer directo ¿Y todos vivos? Bien, bien, nice, nice Bien, bien Ese zombie quería subirse de pasajero, eh, míralo ¡Mira lo! ¡Ah, me ha ido ardiendo! Buena, buena, buena Siguiente campaña, venga Primero, como siempre, dice Shadow ¡Ja, ja, 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 ja! Nueve minutos de campaña, nada más ¡Ja, ja, ja! Probando juegos Confirmar y emitir ¡Hala! Yo siempre me paso un botiquines, pero bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy! A ver, tú se me estás curando a tope ¡Bombas! Uno de Hugo Sí Franco de Billy y uno de Shadow Y... y... ¡Ay, ay, ay! ¿Cuerpo a cuerpo os habéis metido en serio? Sí, sí Ah, voy a ver desde el móvil si se está grabando esto Un charger, un jockey Y... Mira, yo soy el que me has matado de infectados normales, güey Mmm... A ver, twist, 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 twist Mira, mira, incidentes de fuego, amigos Seis fugos Ahem... Esos son sin querer Ahem... Ya, 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 ya Mmm, mira, yo 5% de la cabeza